Rinoceronte de Java Cazado sobre todo debido a las propiedades que se le atribuyen a su cuerno en la medicina tradicional china y como objeto decorativo, solo existían cerca de 29 ejemplares en la isla de Java, Indonesia, en 2012. Leopardo de las nieves Esta especie se ve amenazada por la invasión de su hábitat por el hombre, en China, en Pakistán, en India y en Nepal. Vivir en un entorno como la cordillera del Himalaya no ha evitado que solo existan menos de 5.000 ejemplares. Este felino puede llegar a vivir hasta a 6.000 metros de altitud. Además, se comercia con su piel y en ocasiones se alimentan de animales de granja, por lo que no se duda en abatirles cuando esto ocurre. Tigre Su población ha disminuido a más del 60% por la invasión humana de su hábitat y de nuevo por la caza furtiva. El mayor felino del planeta antes campaba a sus anchas desde Turquía a Rusia. En la actualidad ya han desaparecido las subespecies de Caspio, Java, Sur de China y Bali. Atún rojo En grave peligro de extinción, se están tomando medidas para reducir su pesca, ya que el boom del sushi ha puesto a este pez en la picota. La sobrepesca ha reducido un 85% su población en los últimos años, haciendo peligrar a esta especie que era muy abundante en la década de los 60. Elefante asiático Está en peligro principalmente debido a la deforestación de las zonas que ocupan y a su caza furtiva para obtener el preciado marfil de sus colmillos. Actualmente el comercio de marfil está prohibido, pero se sigue practicando en el mercado negro. Vaquita marina Vive en el Golfo de México y en 2012 diversas organizaciones han contabilizado tan solo 200 ejemplares de esta bella y pequeña marsopa. Su hábitat es muy reducido y la pesca con redes está fomentando su desaparición. Esta especie no existe en ningún otro lugar del planeta. Gorila de montaña El gorila de llanura parece a salvo, pero su compañero, el de montaña, podría desaparecer totalmente en 2025. Está en situación crítica, solo se encuentran algunas poblaciones en Ruanda, Uganda y Congo. Las causas son la desaparición de su hábitat por las madereras y sobre todo, una vez más, la caza furtiva. Delfín del río Irrawadi Curioso habitante de aguas dulces del sur y sureste de Asia, sobre todo concentrado en el Mekong. Muere porque asciende el nivel de salinidad en las aguas, por la poca supervivencia de las crías, contaminación en la zona y por la forma de pesca utilizada para el recientemente famoso y comercializado pescado de panga. En 2011 únicamente se contabilizaron 85 ejemplares. Orangután de Sumatra Su caza y venta como mascotas y las grandes industrias de extracción de aceite de palma son las causas de su crítica situación. Estos consideran el orangután enemigo de los cultivos y no dudan en hacerlos desaparecer. Indonesia ha perdido más de la mitad de la superficie de sus bosques tropicales en los últimos 50 años. Para favorecer a estas plantaciones, solo se puede encontrar a este simio en Borneo y Sumatra. Tortuga baula Especie de tortuga marina, se encuentra en serio peligro de extinción junto a la tortuga laúz, que cada vez atraiga más al turismo. La pesca accidental, contaminación de las aguas y la caza para conseguir su caparazón, carne o huevos, han hecho una brutal mella en estos animales. Tras 150 millones de años en el planeta, puede que no sobrevivan al efecto del hombre. Oso polar Es quizás el mayor icono de los efectos del cambio climático. Su hábitat lleva varias décadas viéndose seriamente amenazado por el derretimiento de los polos del Ártico, lo que provoca el aislamiento de la especie, más dificultad para conseguir alimento y unas distancias en ocasiones demasiado largas para cruzar a nado. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, la especie podría desaparecer de la Tierra el próximo siglo. Pingüino de Magallanes La subida generalizada de temperaturas en el planeta, es también causante de la crítica situación de esta clase de pingüinos originaria del sur de Argentina. Los peces que habitan las aguas gélidas de la Antártida, están emigrando a causa del calentamiento de las corrientes marinas. Estos peces son el alimento de los pingüinos, que se ven obligados a desplazarse cientos de kilómetros para buscar nueva comida, viajes en los que muchos fallecen. Oso panda Menos de 2.500 ejemplares en hábitat natural. Esta es la cifra que resume el presente y el futuro del oso panda. Esta especie, originaria del suroeste de China, es un símbolo de la lucha contra la deforestación y la caza ilegal. Y solo recientemente el gobierno chino ha accedido a diseñar un plan de acción para su cuidado a través del establecimiento de reservas protegidas. Jaguar Son dos las principales razones que están haciendo desaparecer al jaguar, y ambas están motivadas por la acción del ser humano. En primer lugar, estos animales son cazados por su piel, un preciado trofeo por el que se paga muy bien. También son el enemigo de los ganaderos, que al expandir sus territorios acercan a sus animales al jaguar, cazador por naturaleza, y en muchas ocasiones defienden a su rebaño terminando con la vida de los potenciales depredadores. Lobo gris mexicano La situación de esta especie de lobo es más que crítica. Hace 40 años, a mediados de la década de los 70, fue declarado especie en peligro de extinción. Hoy en día, pese a los esfuerzos por su conservación, ya ha desaparecido por completo en su hábitat natural. Los pocos ejemplares que quedan vivos están en cautividad. La causa de su desaparición ha sido principalmente la acción humana, que los ha ido eliminando para proteger su ganado. Y esta triste información está ahora dentro de todo.